Revocar a Peñalosa Fueron un total de 906.058 votos Y que ellos deberán recoger el 30% en firmas Esos movimientos que tendrán que hacer esa labor son Revoquemos a Peñalosa, Unidos Revocamos a Peñalosa y Bogotá Mejor sin Peñalosa Y con esto hay que decir que se tienen que recoger mínimo 271.818 firmas Para que la registraduría distrital pueda avalarlas Y así convocar a la ciudadanía para que decían en las urnas El futuro del alcalde de la ciudad También hay que mencionar que en esas votaciones tendría que participar Por lo menos el 40% de las personas que votaron en esa elección Es decir, que tienen que participar 1.092.229 personas Y que la decisión se tomaría con la mitad más uno Durante todo el día se realizarán estas inscripciones Ante la registraduría distrital Y nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que pase Conforme a esta revocatoria que es planteada en la ciudad de Bogotá Esa es la información que tenemos por el momento desde el centro de Bogotá Continúen ustedes en el estudio Andrés Moreno, Cable Noticias Cable Noticias Esa es la información que tenemos en la ciudad de Bogotá No, 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 inaudiblemente